Fiscalía General de la Nación presentará en próximas horas, ante un juez de control de garantías, a un mayor y un sargento del Ejército, sindicados de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y peculado en el municipio de Patía, Cauca. Para garantizar transparencia en la elección de personero y contralor, Consejo Municipal de Popayán, en cabeza del presidente Carlos Guerrero Vela, buscó la asesoría de la Universidad Nacional de Colombia, quien será la encargada de adelantar el proceso. Es una forma muy transparente de poder lograr llegar a esa convocatoria. Hemos tenido el acompañamiento 100% de la Procuraduría General de la Nación, regional Cauca, y sabemos que el compromiso del Consejo en pleno es sacar avante este proceso, el objetivo, que es el que nos toca a nosotros, ya el siguiente, pues ya lo hace el Consejo entrante, que ya es las entrevistas y la posesión del que salga, obviamente, en este proceso. Gobernación del Cauca adelantó los trabajos de pavimentación para el sector de los Dos Brazos, en Popayán, comunidad que por muchos años esperaba con ansias esta obra. Inició proceso de empalme de la Administración Municipal Saliente y la entrante de Juan Carlos López Castrillón, en Popayán. Autoridades iniciaron la investigación de la desaparición forzada de Daniel Pascuas González, en el sur del departamento del Cauca. Hospital Universitario San José de Popayán puso al servicio de la comunidad el área de extensión de hospitalización para adultos. La inversión es de 500 millones de pesos. Hospital Universitario San José se ha venido fortaleciendo completamente. Hoy le podemos decir a la comunidad que nuestro reto ha sido la certificación, el mejoramiento en la calidad en la humanización y eso ha hecho que hoy tengamos 17 servicios certificados, que ha sido nuestro reto. Eso nos demuestra que hospital viene creciendo y que viene haciendo todas las actividades concernientes que le permita al hospital prestar una atención segura. Nos adelantamos al fin de año y Electrocréditos del Cauca te trae Black Friday. 24 días de Precios Locos, ¿cómo lo escuchas? 24 días de Precios Locos, del 7 al 30 de noviembre. Ven a disfrutar de los precios de locura en el Black Friday. Descuentos hasta del 70% en su primera cuota. Por supuesto, todo esto y mucho más solo en... Electrocréditos del Cauca, tus sueños están aquí.